¡Suscríbete al canal! Dos goles que le convierten en el quinto goleador de la historia del Real Madrid, superando a Hugo Sánchez. El portugués anotó con la espuela el cuarto del conjunto de Ancelotti. El gol 209 del luso en 205 partidos. Una media de más de un gol por encuentro. El mejor gol de la quinta jornada de la Liga BBVA es para Cristiano Ronaldo, que tras superar la marca de Hugo Sánchez, su siguiente objetivo será superar a otro mito, a Puskas. La mejor jugada de la quinta jornada de la Liga BBVA se vio en Mestalla. Los de Jukic no han arrancado bien el campeonato. Pero ni...